¿Eres tu padre un bóxer? Porque, mierda... ¡Eres un knockout! Vamos a jugar a la batalla de los piropos Eh... Lo tienen complicado, eh? Está complicadísimo ¿Estás mi charger? Porque sin ti, me muero Te ves tan familiar ¿No teníamos una clase juntos? Puedes decir que teníamos la química Le voy a dar 7 puntos a Miguel ¿Sobre qué? ¿Sobre 10? Y... sí Y le voy a dar 4 puntos a Danita It's okay Si el agua fuese belleza Tú serías un océano entero Sabes... Lo que más me gusta de ti Todo lo que no enseñas ¡Puntúo! Eh... Ethan Ojalá la mitad de las estrellas brillaran tanto como tus ojos Si besarte fuera un pecado Caminaría feliz por el infierno 5 puntos a Dan a Paola Y le voy a dar 4 puntos a Miguel Y solo por un punto Quisiera ser joyero Para apreciar todos los días un diamante como tú Ay, joyero Si tus ojos fueran el cielo y tu boca en el mar Me gustaría ser yo el horizonte para poder besarte Y... ha ganado... aquí El Jamie El Jamie está a 1-0 ¿Estás una banana? Porque te encuentro apreciado Si solo seas un lente de lente Para poder sacar el fuego de mi deseo ¿Tienes un papel? Porque quiero errar tu pasado y escribir tu futuro Me gustaría ser lente de contacto Para que no puedas sacarme de tu mirada Una lentilla ¿Tú quieres ser una lentilla? Sí, sí, sí Eh... mi último ganador soy yo No, hombre ¡Se joden los dos! Pues mira, se lo voy a dar a Miguel No, le he jodido, le he jodido No, claro que no Ay, Miguel ¿Qué crees que soy? Por favor Ha ganado el nano Para una vez que gana el nano Vamos a dejarlo ahí Ha ganado el nano Ha ganado el nano No, no, no How are you doing?